La policía capturó a alias Lágrimas, John Montenegro, un joven que según la autoridad le estaba exigiendo pago de extorsiones a algunos comerciantes de Buenaventura, para tal fin se iba a pasar como parte de la banda criminal de los urabeños. John Montenegro de 18 años de edad, conocido como alias Lágrimas, fue sorprendido exigiendo la suma de 50 mil pesos a un reconocido comerciante del centro de la ciudad. Según informaciones de las autoridades, el hombre se identificaba como integrante de la banda criminal de Urabe. Esta persona alias Lágrimas o alias Cigarrillo se estaba haciendo pasar por Urabeño, que era el que reemplazaba, el que había quedado encargado de hacer las extorsiones en el centro. Los comerciantes bajo esta situación que ya venía reiterativas veces, muchas veces en esa actividad, llaman a la policía, la policía en una actividad pronta y una respuesta efectiva, se captura. Según el reporte, más de 14 comerciantes del distrito denunciaron al capturado por extorsión. Una vez que el gaula policial se lleva a las instalaciones a este joven, llega a 14 comerciantes, 14 comerciantes a denunciarlo a él, donde tenemos 14 declaraciones y una denuncia por extorsión. Hoy en día ya tiene medida de aseguramiento por ese delito. La captura se desarrolló en el barrio Centenario, alias Lágrimas, se le impuso medida de aseguramiento. Bahía Motos del Puerto cumple un año en la ciudad, somos un distribuidor directo de Incol Motos, no te dejes engañar. Créditos directos a un año, créditos contados a cinco meses sin intereses, servicio de taller, técnicos especializados, venta de repuestos originales y accesorios, alianzas con cooperativas y fondo de empleados. Próximamente otorgaremos créditos directos por medio de Sufi. Adicionalmente ofreceremos a nuestros clientes tarjeta de crédito Colpatria Yamaha. Bahía Motos del Puerto, estamos ubicados en la calle La Virgen.